Pasadas las 23 horas del reciente sábado, un violento incendio destruyó la totalidad de dos viviendas en calles Fontana con Chacabuco. Lamentablemente tenemos un incendio completamente, dos pasadas destruidas en forma total. No tenemos personal de señal al momento, la situación ya está controlada. Así que estamos a la espera, perdón, estamos terminando de hacer los puntos calientes que tenemos de rapaño para hacer la investigación. Como es de costumbre, el municipio de Linares se comprometió con la ayuda necesaria para las familias damnificadas. Ya les informamos que vamos a arrendar dos propiedades de similares características en el sector y finalmente vamos a comprar todos los materiales que sean necesarios para que se pongan de pie. Situación lamentable ya que pese a los esfuerzos que realizó Bomberos, no fue posible rescatar ambas viviendas, pero favorablemente sí se evitó la propagación a otras estructuras.